Muy bien, vamos a empezar con la intro principal de la canción, que vendría a ser el riff que también vamos a repetir de alguna forma parecida durante los versos. Vamos a estar haciendo lo siguiente. Vamos a estar haciendo eso. Vamos a estar usando tres acordes principales. Vamos a estar usando Sol sostenido, todo en quintas. Sol sostenido. Vamos a usar Do sostenido. Vamos a usar Fa sostenido. Y hasta ahí llegamos. Después vamos a usar una nota más, pero no importa, vamos a llegar a eso. Lo primero que vamos a hacer es ir a Sol sostenido. Vamos a tocar dos veces, todo arriba para abajo, dos veces. Y apenas hacemos eso, tenemos que tapar las cuerdas con esta mano y tocar la nota muerta. No tienen que sonar las cuerdas, tienen que sonar muertas. Después lo que hacemos es vamos a Do sostenido y hacemos el mismo movimiento dos veces y la nota muerta. Después lo que hacemos es vamos a Fa sostenido, tocamos dos veces, vamos a Do sostenido de nuevo, tocamos una sola vez, vamos a Sol sostenido, tocamos una vez y finalizamos tocando Fa sostenido, Fa sostenido. ¿Sí? Vamos de nuevo más lento. Esa es la primera vuelta que vamos a hacer, la segunda vuelta vamos a tocarlo, vamos a terminarlo de una forma diferente, vamos a hacer lo mismo, vamos a empezar de la misma forma, dos veces tocando Sol sostenido, nota muerta, Do sostenido, dos veces, nota muerta, vamos a Fa sostenido dos veces, tocamos de nuevo Do sostenido y después vamos a Sol sostenido y tocamos una vez y esta vez no vamos a ir a Fa sostenido, lo que hacemos es, vamos a hacer eso, vamos a tocar todas las cuerdas. Las cuerdas, principalmente tienen que sonar la cuarta, quinta, la cuarta y la tercera principalmente, tocamos todas las cuerdas sueltas y lo que hacemos es con esta mano o con esta mano matar las cuerdas porque tiene que ser cortito, vamos a hacer eso, dejo de mostrarles como queda esta segunda vuelta, vamos a hacer eso, vamos a tocar toda esta parte y seguimos con lo que vendrían a hacer los versos, una vuelta, muy bien, delante de los versos vamos a tocar algo muy parecido que vimos delante de la intro, pero bueno, hay unos espacios en el medio y vamos a empezar y terminar de una forma diferente, vamos a empezar con la primera línea, I don't want to be an American idiot y ahí vendría a empezar la guitarra, lo que vamos a hacer es empezar con la cuerda suelta, la misma cuerda suelta que habíamos hecho antes, tocando todas las cuerdas al mismo tiempo, tocamos una vez y seguimos con el riff principal, dos veces nota muerta, dos veces nota muerta, tocamos Sol sostenido y terminamos en Fa. y ahí vendría a haber otro silencio, Don't want a nation under the new media, entonces Newmania, entonces empezamos de nuevo con la cuerda suelta como lo habíamos hecho antes, y vamos a hacer la segunda vuelta y en vez de volver a Fa sostenido, lo que hacemos es tocar las cuerdas sueltas, deje de mostrarle como queda esta primera parte, cuando empezamos, don't want to be an American idiot y finalizamos con las cuerdas sueltas, después de la segunda vuelta es exactamente lo mismo, volvemos a empezar de la misma forma, tocamos las cuerdas sueltas, vamos a Sol sostenido, Lo, Fa, Sol sostenido y terminamos en Fa sostenido de nuevo. Vendría la última parte, la última línea del verso de Subliminal, creo que dice Mindfuck America, y empezamos de la misma forma que habíamos hecho antes la segunda vuelta, con la cuerda suelta, y vamos de nuevo. Y ahora para terminar el verso, no volvemos a tocar las cuerdas sueltas, es como que arrastramos, las cuerdas, tocamos la quinta y la sexta, tocamos y arrastramos, hacemos un poco de ruido. Y vendría a empezar lo que es el coro. Durante el coro vamos a hacer algo diferente, vamos a usar un acorde nuevo y vamos a rasguear las cuerdas de una forma diferente. Dejé de mostrarles y después les explico cómo tenemos que hacer. Vamos a estar haciendo eso. Básicamente el círculo, lo que vamos a estar haciendo son los acordes, vamos a usar Do sostenido, que ya lo vimos antes, vamos a ir a Sol sostenido, que ya lo vimos antes, vamos a tocar un acorde nuevo que es Re sostenido, y para finalizar volvemos a Sol sostenido. El movimiento principal, el rasguido principal, vamos a hacer lo siguiente. Es eso. Vamos a tocar una vez de arriba para abajo, después volvemos a tocar una vez de arriba para abajo, y vamos a ir de arriba para abajo tres veces. Y ahora... ¿Se ve? Y después lo que tenemos que hacer es tocar dos veces de abajo para arriba, y después para finalizar tocamos de arriba para abajo, de abajo para arriba, y de arriba para abajo de nuevo, un poco más lento. Y es el mismo movimiento para todos los acuerdos. Los acordes, primero vamos a tocar Do sostenido, como estaba tocando recién, vamos a ir a Sol sostenido, Re, y volvemos a Sol sostenido. Después volvemos a empezar con el mismo círculo de nuevo, porque son dos vueltas, Sol, Re, y después volvemos a Sol. Creo que termina ahí, tendría que empezar la batería principal para que empiece el siguiente verso. Ahora vamos a ver el solo. Muy bien, vamos a ver el solo. Con el solo vamos a estar haciendo lo siguiente. Vamos a hacer eso en la primera parte. Lo que hacemos es, vamos a tocar en octavas. Primero lo que vamos a hacer es ir a Fa, Seguimos a tocar en el octavo traste de la quinta cuerda, y en el décimo de la tercera cuerda, y la cuarta cuerda no tiene que sonar. Solamente tocamos esas cuerdas. Tocamos todo de arriba para abajo, tocamos varias veces en el octavo y en el décimo. Y después vamos a hacer eso. Vamos a ir a Re sostenido, que es 6 y 8. Y después lo que hacemos es ir a 4 y 6, que vendría a ser 2 sostenido. Después lo que hacemos es, vamos de nuevo a Re sostenido. Y vamos a hacer eso. Vamos a Re sostenido, que vendría a ser 6 de la quinta y 8 de la tercera. Y lo que hacemos es ir a 8 y 10. Tocamos una vez, volvemos a la misma posición de antes, a 6 y a 8, a Re sostenido. Lo que hacemos es, vamos de nuevo a Do sostenido, 4 y 6. Y terminamos en el 3 y en el 5, que vendría a ser Do. ¿Si? Deja de mostrarles. Una vez más, toda esta primera parte. Y ahora para seguir. Vamos a hacer eso. Vamos al tercer traste de la tercera cuerda. Tocamos una vez. Y después tocamos 4 veces más en el traste número 3 de la tercera cuerda. Y después lo que hacemos es, vamos al traste número 5 de la tercera cuerda. Y lo que hacemos es ese movimiento. Tocamos 5 de la tercera, 6 de la tercera y volvemos al 5 de la tercera. Y para finalizar, tocamos 4 veces más en el traste número 3 de la tercera cuerda de Sol. Y para finalizar. Hacemos eso. Como que arrastramos en la tercera cuerda, el traste número 8 de la tercera. Y tocamos dos veces. Tocamos una vez en el noveno de la segunda cuerda. Y volvemos a tocar y vamos a alternar entre la tercera y la segunda cuerda. Dos veces en el 8. Una vez en el 9 de la segunda cuerda. Volvemos a tocar en el 8 de la tercera. Tocamos en el 11 de la segunda. Y para finalizar, tocamos una vez en el 8 de la tercera. Y en el 9 de la segunda. Vamos de nuevo más lento. Perdón. Si? Puede sonar. Vamos a hacer dos veces en el 8 la última vez. Y después como que volvemos a hacer exactamente lo mismo que cuando empezamos el solo. Si? Exactamente lo mismo. Hasta ahí. Ya lo vimos. Es exactamente lo mismo que hicimos antes. La siguiente parte. Vamos a hacer eso. Empezamos de la misma forma. Tocamos una vez en el 3 de la tercera cuerda. Tocamos cuatro veces en el 3. Es lo mismo que hicimos antes. Cinco. Seis de la tercera. De vuelta el 5. Ya lo hicimos antes. Y ahora lo que hacemos es, en vez de tocar cuatro veces en el tercer traste de la tercera cuerda para terminar el solo. Hacemos eso. Tocamos tres veces. Y la tercera vez arrastramos al traste número 8. Y tocamos en el noveno de la segunda. Y con eso vendríamos a terminar el solo. Vamos de nuevo a esta última parte. 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 La segunda parte. Gracias.